Hola a todos, perdonen la demora, a ver, tuvimos un par de dificultades técnicas en este caso y pues, pero ya estamos por acá. Me da gusto verlos y de igual manera conocerlos. Mi nombre es Marta Campos y les voy a estar apoyando durante este módulo 2, ¿verdad? De lo que es el principiantes 2 de inglés para el trabajo, ¿verdad? Ok. En realidad, pues no, lo que sucede es de que de alguna manera, no sé, ¿verdad? Quizás las cuentas de Zoom, ¿verdad? No es algo que nosotros creamos directamente como docentes. Es algo que se nos haya creado. Entonces, en realidad no tenemos, pues, como que control sobre ellas, ¿verdad? Sino que dependemos mucho de administración. Así que, ¿verdad? En realidad no es una configuración que yo les haga, sino que ya es una configuración by default que viene directamente desde administración, ¿verdad? Así que ahí las disculpas del caso. Entonces, entonces, uh, let's get started, ¿verdad? Vamos a comenzar, entonces, ¿verdad? It's kind of late. Um, there are some talking points that we are gonna have prior we get started directly to the class. So, there are reminding points, because I already know that you know, uh, some of them. So, basically, they will be like a kind of a reminder, right? Like a kind of a reminder. So, let's see, right? Uh, here is the name of the course that we already know. Este es, eh, básicamente, ¿verdad? Lo que es el nombre del curso es el inglés para el trabajo o el programa de inglés para el trabajo, básico módulo 2. Eh, lo dividimos como básico, ¿verdad? Pero, en realidad, en su manual virtual le va a aparecer como, um, beginners o principiantes dos. So, this is my name, right? Um, just Martha Campos, right? So, of course, I have a second name or a middle name and, uh, just a second last name, but I just prefer to be called it like that, Martha Campos, right? Just like that. So, you can call me Martha, you can call me teacher, either or. Ustedes me pueden decir, Martha, o me pueden decir, maestro, o, teacher, o, miss, uh, the one that you feel comfortable with. El que con el que ustedes se sientan, pues, cómodos. Um, somehow, as you might be able to see my face, I didn't place a picture here, right? Um, here is part of, like, a kind of my curriculum, right? So, here, uh, we take, right? A, nosotros tomamos el curso de didáctica y planificación. En realidad, mi carrera es una licenciatura en idioma inglés opción de enseñanza, ¿verdad? Y, actualmente, he estado trabajando con lo que es inglés corporativo por alrededor ya casi de, de dos años. Estuve también en una academia que se llama EduClase por alrededor de más de siete años con ellos. Um, he estado dentro de los call center mucho tiempo, ¿verdad? Y, pues, desde el dos mil diecisiete que me certifique he estado con lo que es inglés para el trabajo, ¿verdad? Así que, parte de mi historial es ese, para que ustedes lo conozcan o tengan una pequeña idea de quién es mi persona, ¿verdad? So, being said that, dicho esto, let's go on what is the talking points that I would like to remind you. Nos vamos a ir a los pequeños puntos que quiero recordarles a ustedes, ¿verdad? So, we got some homeworks and evaluations. The homeworks and evaluations are just only the homeworks that you already have in your virtual platform. Las tareas y las evaluaciones son las que ustedes detienen en su plataforma virtual. As you might know, you need the 80% in each of them to complete or to complete the platform to obtain your certificate, ¿verdad? As well, not only that, you need to go ahead and basically do everything and coming in into the presentation, ¿verdad? Basically, this one, the conference, sorry. So, you need to come in into the conference, get connected to the two hours, and that's it. ¿Qué es lo que tenemos a cabo? Please ignore these dates. Ignoren estos días, but that doesn't make sense. I'll present to you another slide. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá, verdad? Tenemos lo que son las tareas y las evaluaciones. Como ustedes ya bien lo saben, dentro de lo que son las tareas y las evaluaciones necesitamos el 80%. Esto quiere decir que la plataforma debe de estar completada al 80% para el final de lo que es el curso. Entiendo que, pues, todos trabajamos, todos tenemos más responsabilidades y demás. Como consejo, les puedo decir, nuestro curso termina el 20 de julio. Tenemos un mes para trabajar toda la plataforma. Si usted quiere, si usted desea, no tiene que ir síncrono conmigo. Avance lo que más pueda, ¿verdad? Si tiene preguntas, siéntase libre de hacérmelas. Ya sea en el grupo de WhatsApp o mándelo directamente, pues, a lo que sería un privado, ¿verdad? Conmigo, que con mucho gusto yo le voy a contestar o le voy a explicar, ¿verdad? En ese caso. Con lo que es eso, les sugiero que para el 19 ustedes ya tengan terminada su plataforma. No quiero decir que lo tienen que hacer para el 19. Solamente es una pequeña sugerencia para que ustedes lo tomen en cuenta y no se atrasen con eso, ¿verdad? Porque también parte de ello es para obtener su certificado, ¿verdad? Del nivel número 2. A estas fechas, no le pongan atención, yo ya les voy a presentar otra slide, ¿verdad? En este caso, el manual virtual, como ustedes ya lo saben, está dentro de la plataforma. Ustedes lo pueden descargar. Si quieren que se los mande directamente en un PDF al grupo de WhatsApp, déjenmelo saber. Yo con mucho gusto les mando el PDF. No hay ningún problema para que ustedes lo puedan tener. Siempre lo vamos a ocupar. Esa es la base. Probablemente dentro de la presentación hayan otras cosas que no va a estar la imagen en el manual virtual. De igual manera, la presentación se las voy a estar haciendo llegar unidad terminada, unidad enviada, ¿verdad? Por decirlo así, o semana terminada, unidad enviada. Entonces, de esa manera. ¿Por qué de esa manera? Porque si yo les empiezo a enviar un archivo y lo vamos modificando prácticamente con lo que ustedes demanden, ¿verdad? Porque aquí es un aprendizaje comunitario. Si hay que agregar más, se les van a hacer entre 5 y 6 archivos y cuál es el original, ¿verdad? Entonces, no sabemos. Para evitar eso y para que haya una confusión, todos los... Al final de cada unidad, yo les estaría mandando la presentación, ¿verdad? En este caso. So, these ones you already know, ¿verdad? The requirements. Esos son los requerimientos para conectarse a lo que es las conferencias, ¿verdad? Tiene que poner su nombre completo. Es necesario. Si usted se conecta desde algún otro aparato en algún momento. Sí, yo se lo voy a enviar. Si usted se conecta desde algún otro aparato, verifique que por lo menos tenga su primer nombre y su primer apellido. ¿Verdad? Eso sería como que lo más importante. Siempre hay oyentes en el grupo que es un oyente el que no aparece directamente en la lista que a mí me dan. ¿Verdad? Con mucho gusto yo le agrego su nombre y siempre le voy a pasar lista y le voy a poner el presente, ¿verdad? La cámara encendida en toda la sesión. Es necesario que por lo menos cuando yo le esté pasando la lista, la cámara esté encendida, ¿verdad? Para que se vea. Comprende y entiendo que muchos se conectan desde su teléfono. No se conectan tal vez con un internet residencial, sino que quizás con los datos. Y esto consume bastante datos. Si en algún momento usted tiene la necesidad de apagar la cámara, go ahead. Hágalo, ¿verdad? Yo lo entiendo. Pero no quiere decir que pues esto va a ser todo el tiempo así. No, trate de minimizarlo o trate de utilizarlo cuando el momento sea necesario. ¿Verdad? Yo no tengo ningún problema. Siempre y cuando usted esté presente, participe, it's fine with me. Pero eso es solo conmigo, ¿verdad? Así que, pero aparte de los requerimientos es una de esas. El minimizar el ambiente, el sonido del ambiente lo más posible. Estamos en casa, ¿verdad? Es casi a veces imposible minimizar el ambiente. Pero trate de la manera de lo posible para respetar también la voz, pues a los demás compañeros que están conectados. Yo no tengo ningún problema. Siempre se oyen cosas, perritos ladrando, pajaritos cantando, ¿verdad? Autos por un lado, autos por otro. Si usted vive cerca, pues de lo que es la calle principal de su casa, etcétera, etcétera. Entonces no hay ningún problema. Yo le decía a alguien, sean un poquito egoístas dos horas con ustedes. Enciérrense en un cuarto y guarden este momento para ustedes, ¿verdad? La participación, sí les voy a agradecer mucho que el momento que si se les pregunto, ¿verdad? Para alguna confirmación, por favor, ustedes me digan sí o alguien de todo el grupo, ¿verdad? Me diga sí, estamos bien o no, no estamos bien para poder hacerlo. Es importante, ¿verdad? No me gusta asumir la situación. A mí me gusta que me digan, mire, no entendí, sí, entendí. Y eso está bien, ¿verdad? No hay por qué apenarse de decir, no, no he entendido. Todos aprendemos de diferente manera y eso, lo importante es que usted no se quede con la duda, ¿verdad? Eso sería. Así que siempre participe, ¿verdad? No hay ningún problema. So, attendance, ¿verdad? Y la asistencia. It has to be the 100%, ¿verdad? Tiene que ser el 100%. Debe de cumplir con los 120 minutos de la clase y esto genera una asistencia buena. Alguien me escribía hace un momento y me dice, no me puedo conectar, tengo inconvenientes con mi aparato, con mi celular, etcétera, etcétera. Try it. Miren, es mejor tener que unos 100 minutos, por decirlo así, que nos hagan falta 20, a que nos haga falta todo. Porque al final todo cuenta. Entonces, eso les puedo decir, ¿verdad? Si usted tiene que trabajar, tiene que hacer algo y le llaman, ¿verdad? De administración, conteste, diga, mire, estuve trabajando este día, después hago llegar de la manera posible la justificación o como sea. Usted diga a la administración lo que está pasando. Porque al final, los afectados, pues siempre va a ser de su lado, porque usted es el que no está generando la asistencia. Así que, try to be on time, always. Tratemos de estar a tiempo siempre, ¿verdad? Tratemos de conectarnos las dos horas, etcétera, etcétera. Clima está malo, si se entiende, si se le desconecta y a los 5 o 10 minutos le regresa, vuelva a conectarse. ¿Verdad? Eso no hay ningún problema. La tendencia, la tengo que tomar en un par de minutos, ¿verdad? La pasamos dos veces. De la manera en la que yo lo hago es que primero, ¿verdad? La primera asistencia, los llamo a todos, marco a los que sí me han contestado, ¿verdad? Y a los que no, lo vuelvo a llamar en la segunda, ¿verdad? Solamente a los que no me han contestado. Entonces, de esa manera lo hago yo para que puedan ocupar el tiempo también, ¿verdad? Por favor, siempre, ¿verdad? Diga presente. Estoy presente, ¿verdad? Y como dice acá con la cámara encendida. Y si tiene algún problema de audio, déjelo en un chat y levante la mano con el emoji, ¿verdad? Para generarle su asistencia. Así que por cualquier cosa, siempre en el chat, déjelo ahí. Diga, tengo problema de audio, mi audio no está funcionando, mi micrófono no funciona, etcétera, etcétera. Lo que sea, ¿verdad? Que pase y no he podido decir presente, pero estoy acá. Entonces, ¿por qué razón? Porque acá todo queda grabado y ahí, pues, ya no habría ningún problema. Bueno, en ese, ¿verdad? En esa parte. There are some sessions, right? The one-on-one sessions. Hay algunas sesiones que son las sesiones uno de uno, ¿verdad? A todos se les acciona 10 minutos al finalizar la clase, ¿verdad? En este caso, yo siempre lo hago de manera voluntaria, pero ustedes me dicen, ¿verdad? Como les digo, es un aprendizaje comunitario, no estoy aquí para, ¿verdad? Para imponer nada. Ustedes me dicen, si quieren que nos vayamos quedando uno por uno, según la lista de asistencia, that's fine with me. Eso está bien, ¿verdad? Para mí, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Si alguien se quiere quedar de voluntario y ese día no le toca por decirlo así, también lo puede hacer. Ustedes me indican, ¿verdad? Como les digo, ambas de las maneras está fine with me y lo que esté bien con ustedes va a estar bien para mí. Permisos, ¿verdad? Permisos no hay. Lastimosamente, yo no tengo la autorización de dar permisos. Administración no da permisos. Emergencias siempre hay. Sí, claro que siempre hay. Del 100%, ¿verdad? Si le quitamos dos, nos queda el 80%. Entonces, si tienen alguna emergencia, use that 20% wisely. Utilice ese 20% de manera, pues, en este caso que sería, ¿qué les puedo decir? De manera inteligente, ¿verdad? De manera sabia para que no le vaya a incurrir en que ya más de tres o cuatro faltas. Pues, definitivamente, no sé qué es lo que hacen porque ahí no les voy a mentir. No sé qué es lo que hacen. Pero he visto que después de tres o cuatro faltas, algunos alumnos ya no me llegan. Entonces, realmente, si hay alguna emergencia, si tiene algo que hacer, utilice ese 20% de manera sabia para que usted pueda tomar ventaja. Como les digo, siempre hay emergencias, siempre pasa algo. Si usted desea notificarme a mí y decirme, mire, teacher, fíjese que tengo una emergencia familiar, tengo esto, tengo el otro, sin dar mucha explicación, con mucho gusto yo la recibo. A mí me preguntan, le digo, persona notificó y esto fue lo que me dijo. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Si en algún momento a mí me llegaran a hacer algún cuestionamiento. Así que, si usted quiere, puede hacerlo. Por mí no hay ningún problema. Si usted me quiere avisar, le voy a agradecer mucho de igual manera. So, let's see. Zoom, right? In Zoom, as we said, el botón de silencio, ¿verdad? Por todos los sonidos ambientales que tenemos, la cámara, el chat, los breakout rooms, tenemos el botón de ayuda y, pues, sobre todo, por respeto, ¿verdad? Pero, if I send you to the breakout rooms, si los mando a los breakout rooms, please use the time that I'm giving to you wisely once again. Por favor, utilicen el tiempo que le voy a dar de manera sabia, ¿verdad? De manera adecuada. If it is practice, it's practice. Try to practice as much as you can. If you practice, you will get a better pronunciation, a better conversation, fluency, etc., etc. Si usted practica, va a tener mejor pronunciación, va a tener mejor, pues, fluency al hablar, ¿verdad? Va a hablar más fluido y no va a tener ningún problema. Por favor, ¿verdad? En los breakout rooms, por lo general, les asigno 10 minutos, desgraciadamente no los puedo ir a ver a todos, ¿verdad? En este caso, unfortunately, porque a veces son bastantes y no alcanzo a brincar en todos los breakout rooms. Por esa razón, you need to use them wisely, ¿verdad? It happens that there are some people that they practice the dialogue once and they just go to meal, ¿verdad? Like if they are having a break, like the word says, it's not a break, it's a time to practice. So if you finish the dialogue, practice it all over again. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá, verdad? Si yo les asigno 10 minutos para que practiquen, no es para que practiquen una sola vez el diálogo, y ustedes se van a mute, ¿verdad? Y cada quien, porque como dice la palabra, es un pequeño break. No, en este caso es un momento para que ustedes practiquen. Entonces, esos 10 minutos los deben de aprovechar. Bien, es cierto, no estoy ahí adentro, no les estoy viendo, no sé lo que estoy haciendo, pero al final el aprendizaje es 80% de ustedes, 20% mío, ¿verdad? Así que cuando se vayan a un breakout room, terminan el diálogo, go for it all over again. Otra vez, ¿verdad? Otra vez y otra vez. Con práctica es la única manera que ustedes van a poder, pues, realmente alcanzar el nivel deseado o el nivel que ustedes así deseen tener. And Ben said that, ¿verdad? Habiendo dicho esto. So, is there any question, comment that you might have? Sí, les voy a mandar el PDF, ¿verdad? Al final de la clase, porque ahorita no tengo abierto WhatsApp web, por eso no se los he mandado. Pero al final de la clase yo con mucho gusto les mando el PDF. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios antes de que vayamos directamente a lo que vamos a estar estudiando? Sí, ¿no? No. No, todo bien, entonces. Sí, gracias. Ok, excelente. So, how do you like it? 50% English, 50% Spanish, or just English? ¿Cómo les parece mejor? 50% Español, 50% Inglés, o todo en inglés? 50 y 50, Ticho. All right, so it's going to be 50 and 50. If I run, stop me. Si me escuchan como que estoy corriendo, ¿verdad? Por favor, deténganme. Don't be afraid to say, teacher, I haven't understood. No tenga miedo de decirme, mire, teacher, no la entendí, ¿verdad? Vuelva a repetirlo. No tenga miedo de pararme el momento que yo esté explicando algo y a usted no le ha quedado claro. Si quiere más ejemplos, por favor, también dígamelo. Bueno, vuelvo y repito, esto es un aprendizaje comunitario, ¿verdad? Aquí, en realidad, es cierto, yo soy el maestro, la clase es mía, ¿verdad? Y de alguna manera, yo quiero que ustedes aprendan lo que yo sé. Así que, por esa razón, el aprendizaje es comunitario, ¿verdad? So, here, right, this is the presentation that we have for today. Y esta es la presentación que vamos a tener hoy. Welcome, once again, right, beginners module number two. As you may be able to see, that one is my name. And let's go on the scheduling. Look, I have something planned already, right? So, I receive a scheduling and that's why I have the 22nd. But today, as you may already know, is the 23rd. Yo ya tenía algo planeado por acá, ¿verdad? Entonces, por eso van a ver que les estoy cambiando acá las fechas porque tenía una calendarización diferente. Así que, esto es lo que nosotros vamos a hacer durante todo este mes, ¿verdad? Que empieza del día de hoy, que es el 23, y va a terminar hasta el martes, que es el 20 de julio. Entonces, vamos a estar todos los días acá, ¿verdad? De 8 a 10, ¿verdad? Que sería su clase. Y de ahí la sesión 101, que es de 10 a 10, 10, ¿verdad? Que son 10 minutos. Entonces, el mid-term. Como ustedes saben, el mid-term es el examen que está en la plataforma. Al final de la unidad número 2, lo vamos a hacer el 5 de julio, ¿verdad? Eso lo vamos a mover un día después. Y el final test lo vamos a hacer el 20 de julio, ¿verdad? De igual manera, lo vamos a mover un día después. En la unidad 1, vamos a ver World Related Events, que serían eventos relacionados al trabajo. En la unidad 2, Ungoing Activities at Workplace, actividades que están pasando en nuestro lugar de trabajo. En la unidad número 3, Casual Events at Workplace, que sería, pues, eventos calendarizados en nuestro lugar de trabajo. En la unidad número 4, if you are a techie person, you are going to enjoy it because it's tech support. Si ustedes, pues, les gusta mucho la tecnología, van a disfrutar la unidad número 4 porque es soporte técnico, ¿verdad? Which is something difficult, I would say. So, questions so far about this. ¿Preguntas que ustedes tengan acerca de esto? No. Good questions. Bien. So, let's get started. So, unidad número 1, events. Oh, World Related Events, ¿verdad? So, here is our Today agenda. As I say, I had 20 seconds, so I'm going to be moving the dates, ¿verdad? Sorry about that. Tomorrow, I'm going to modify everything, I promise. So, perdónenme por eso, ¿verdad? Como les digo, ya tenía algo calendarizado y, pues, lo cambiaron, así que mañana le voy a estar cambiando todas las fechas. So, in this, today, right, we will try to describe regular activities in the workplace. This is the conference number 1. We are going to study the dates of the week, simple present tense, and a little bit of recap of adverse frequency. I don't know if you've studied the last module, right, or at least some of them, or if you have any knowledge, I'm sorry, regarding to that. So, vamos a intentar el día de hoy, ¿verdad? Terminarlo porque a veces no se logra terminar. Vamos a describir actividades en nuestro lugar de trabajo. Pero la conferencia 1 tenemos los días de la semana, el presente simple, y yo tengo un pequeño recap de los adverbios de frecuencia. Concerniendo a los adverbios de frecuencia, did you study something? ¿Estudiaron algo? El módulo anterior. Like one, two, no? No, no, nada, absolutamente nada. Okay, no hay problema, no hay ningún problema. What about regarding to the simple present tense? ¿Qué hay acerca del presente simple? What did you study? ¿Qué estudiaron? Do you remember? Do you recap something? Or do you recall something? Anything, right, will be okay. Si ustedes recuerdan algo, ¿verdad? O tienen algún breakup concerniente al presente simple, cualquier cosa, go ahead, throw it. Dígamelo, ¿verdad? Do you remember something? Or no, no at all. Don't be afraid to say no, right? No tengan miedo de decirme no, yo no me voy a enojar y tampoco voy a decir, mire a alguien, ¿verdad? ¿Qué hicieron o algo así? No, no, para nada. I need to know. Because if I know, I will be able to handle it in the correct way. Si yo sé, lo vamos a poder llevar de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, si es un no, no hay ningún problema, ¿verdad? Si es un sí, I wish to know what do you know. Me gustaría saber qué es lo que saben siendo un sí. Quizás, bueno, lo que recuerdo es que se refería a oraciones que utilizaban ya sea verbos en presente o algunos auxiliares en presente para firmar algo, para responder algo. Sí, muchas gracias, está muy bien. ¿Alguien más? ¿Did you work together the previous module? ¿Ustedes vieron juntos el módulo anterior? ¿All of you? No, you are mids. No. All right. No, no hay problema tampoco. Ajá. So, ¿someone else that remembers something about the simple presentance? ¿Alguien más que recuerde algo acerca del presente simple? Sí, pues es para expresar o dar a conocer algunas acciones o estados permanentes. Es algo así que me recuerda. Eso es lo que te recuerdas, Derek. Ok, thank you. So, si eso es lo que recuerdas, pues no hay problema. Bueno, I will stop here. Vamos a parar un ratito aquí porque tengo que tomar la tendance. So, I get a problem, right? Yo tengo un problemía and it's the time. I don't look at the time or at the clock, right? Tengo ahí como que un pequeño problema porque nunca miro al reloj, ¿verdad? Entonces, si nos pasamos de tiempo, si me paso de hora, díganme, por favor. Estoy demasiado acostumbrada a no ver el reloj por la razón, Vergatina. You might imagine the cold center. So, entonces, do not get anxiety. Yo no miraba al reloj, right? And that's a bad habit that I have now. Este, por la cuestión de no ponerse un ansioso, ¿verdad? Este, no miraba al reloj para nada. Y ahora tengo ese mal hábito que no miro el reloj. Sí sé a la hora que entro, a la hora que tengo que terminar. Pero casi no estoy muy pendiente, ¿verdad? Así que ya me pasé unos minutitos para pasarles la lista. So, I'm going to call you with a name and a last name. Los voy a llamar con un nombre y un apellido. Está bien. Sí, está bien. All right, then. Entonces, please tell me present. ¿Verdad? Por favor, me contestan presentes si son tan amables. Once they get started. Téganla en el reloj. No. 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 So, Ana Portillo Márquez. Present. Thank you so much. Dilsia Hernández Sanchez. Dilsia? No. Okay. Eric Herrera Calderón. Eric, I saw you, right? Thank you. So, Fabiola Franco de Chonchilla. Present teacher. Thank you. Gabriel, I'm here today. Guadalupe Simba Salazar. Present. I appreciate it. Thank you. So, Jorge Menjibar Arevalo. Present. Thank you. Jorge Sánchez Quiñones. Present teacher. Thank you. Juan. All right, you got three names. Okay. It's Juan Montes Escobar. No. Okay. Juan Herrera Alvarenga. Present. Thank you. Mauricio Velasquez. Osvaldo Tobar Garcia. I'm not here. Patricia Argueta. Present. Really appreciate it. Thank you for following me. All right, then. Raquel Garcia Elias. Present. Thank you. Sandra Ramos Mejia. Present. Silvia Martinez-Arteal. Present. Es Artiga. 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 Sorry. Sorry about that. Tania Moreno Amay. Tania. I'm not here. I'm not here. I have a name here. Please correct me if I'm mistake. Tengo alguien más acá. It's Tania. Masariaga de Carranza. Tania Sarai. Masariaga de Carranza. Masariaga de Carranza. Okay. Thank you. Sorry about that. Right? Sorry about that. It's not that I want to make you a new one. I'm not quite sure. Sometimes the attendants are not where I get us, so I don't know if it will be in that way or what. Entonces, a veces las attendants no están escritas bien, entonces no sé cómo sería. But now I know. Thank you. So, gracias, mi amable. ¿Hay alguien que no mencioné por acá? No? All right. So, there are no listeners there. So, let's continue then. Vamos, a ver. Cuando les entreguen el diploma, please take your time to read your names, right? Cuando les entreguen el diploma, tómense su tiempo para leer lo que son las, su nombre en este caso y ver que está correcto. Como les digo, a veces, attendance is not fine. So, sorry about that. Let's continue on when we stop regarding to simple present. Is there someone else that knows something about simple present? ¿Alguien más que sepa algo del presente simple o definitivamente que no hay asumir no? Podemos asumir que hay un no. Que en el presente simple no se modifican los verbos. At some point, right? In some of the personal pronouns. ¿En qué pronombres personales no se modifican? How are you with Dave? Muy bien. Buen trabajo. Gracias. Por ayudarse, ¿verdad? Sí, tiene razón. Dentro del presente simple hay algunos que no se modifican, ¿verdad? So, let's see them. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. I would like you to talk, right? So, please think at the moment. What are the three first things you do on Mondays, right? And how many times a day do you check your email, for example, right? Or if you have to check any type of documents. Vamos a tener un talking time a este momento, ¿verdad? Deseo que ustedes piensen acerca de tres actividades o las primeras tres cosas que usted hace los días lunes. No concerniente, ¿verdad? Nos levantamos, etcétera, etcétera. No, eso no. Las primeras tres cosas que hace los días lunes en su trabajo. Y que también, por favor, me cuente cuántas veces al día usted, por ejemplo, chequea su email. O si ve alguna clase de documentos. O, ¿verdad? O si no chequea su email, pero cuántas veces al día chequea su teléfono si hay algo importante, ¿verdad? O en este caso lo puede cambiar por cualquier cosa que usted haga, ¿verdad? How many times do you, right? ¿Qué tantas veces usted hace alguna actividad que sea repetitiva? So I'm going to give you two minutes to think about it. Les doy dos minutos para que lo piensen. And then I'm allowed to hear some of your answers. Y después me gustaría escuchar algunas de sus respuestas. Are we clear on that? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Yes. All right. So your two minutes start now. Sus dos minutos empiezan ahora, right? I just activate my timer. Tengo de activar mi marcador de tiempo. So go. All right. If you got any question or do you need any vocabulary, let me know. Si tienen preguntas o necesitan algún vocabulario, por favor, déjenmelo saber. Ok. 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 Gracias. Ok, you let me know if you are ready before the two minutes, or if you need more time. One minute, please. One minute more. It's raining here, is it raining there where you live? Yes, it does. It's a difficult situation here. According to the broadcast for the weather, it's been said that it's going to be raining tomorrow and the whole weekend, until Monday probably. So, it's going to be a hard weekend. It's going to be a hard weekend. It's going to be a hard weekend for the clothes, right? It doesn't dry at all. You need to take it to the dryer. It's spending more money, right? Tienen que llevársela a la lavandería. No se seca. Hay que pagar para que las sequen. If you don't have a dryer right at home. Si ustedes no tienen lavadora, verdad? Most likely that's what happened. All right. Oh, that's something that I forgot to tell you. If you have any type of power on it, just go ahead, pick up your phone and let me know in the chat, right? If you are not able to get connected on your phone. Algo que había olvidado decirles, si tienen alguna interrupción de servicio eléctrico, verdad? Si pueden, verdad? Conéctese desde su celular. Si no, póngame ahí el mensajito, verdad? Porque sé que muchos compramos paquetitos, verdad? Para tener redes sociales nada más. Entonces ponga el mensajito y diga, verdad? Teacher, se me fue la luz, verdad? Y si regresan unos minutitos y usted logra conectarse, go for it. Conéctese, verdad? Así que había olvidado decirles. Con esta situación, we don't know, right? Never know. Okay, done. You're ready? Listos? Yes. Awesome. Who would like to participate? ¿Quién le gustaría participar? No? Oh, thank you Jorge, go ahead. Yeah. After, after the routine of waking up, I check my social network and crypto wallet. And you drink water, all right? Okay, you check your social networks, all right? I review my work task. Your work task, okay. Do you work at home? ¿Trabajas en casa? No. No. In the office. You move to the office, okay. All right. 10 o'clock, I make a coffee to wake up completely. All right, then. Good job. You are from my coffee team, right? Yes. Yeah. Yeah. So here we have a coffee team, right? So you have a teacher who loves coffee, right? So, yeah. I try to release it, right? Not to take too much coffee, but it's delicious. Coffee lover. Yes. A coffee cup, right? A Starbucks. Anything that you can call it. Price-marked coffee, too. It's delicious. So, my home, right? Those ones that sells the Nescafe, which is the other one. The Zuli. I love that one. It's really good. So, yeah. I love coffee, right? As you might see. My whole family loves coffee, right? Yeah, sure. Sure thing. Like you does that, right? Okay. Yeah. So. Yes, right. You might smile, right? A little bit. I love to make fun of some things. I know that you are tired. Sometimes I am kind of tired, too. I do understand you. But let's just smile. So, let's see. Someone else. Alguien más. Yo, Tania. Go ahead, Tania. In the morning, I dispatch orders to customers. And elsewhere, provider calls. All right. All right. So, the word it will be providers. 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 Yes. Providers. Yes. All right. Thank you, Tania. Good job. It's only that word, right? So, the rest of the class. Someone else? Alguien más? Yo, Juan Herrera. All right, Juan. Go ahead. Okay. On Monday, in the morning, I read some reports and drink coffee at the same time. All right. After I check my emails, I check my emails many times every day. And I organize some meeting for the next days of the week. All right, then. So, you give it a calendar, right? Do you use the calendar, like the Google Calendar and Meet's Calendar? Or just, it's just something simple and a schedule that you write it down? Do you use any tool or something? Outlook. Outlook. All right. So, the calendar from Outlook, right? The Windows Calendar team. That's good, right? Thank you. Thank you. So, be careful with the pronunciation. I write. I write reports. Right? I write reports. I write reports. Real. Real. Oh, you read. I said, yes, read some reports. Some reports. In that case, try to do it in the correct way. Some reports. Some reports. Yeah, like that. Okay. Thank you. Don't say reports. Just say reports. Reports. With the S at the end, right? If it will be just one, it will be report. 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 Every time that you have plural nouns, you need to go ahead and do the S at the end. Exaggerate the S if you don't know exactly the pronunciation, because it got three, right? So, just go ahead and do the S at the end. Like, reports. Right? Reports. To know or denotate that it will be a plural. Right? So, when ustedes están hablando de plurales, ¿verdad? Tratemos de exagerar la S al final. En realidad, son tres diferentes pronunciaciones de la S, pero por el momento, exagérenla nada más. Que sería S, ¿verdad? Para entender o dar a denotar que usted está hablando de plural. Y teacher, ¿en qué me va a afectar eso? Este, la persona no me va a entender. No, claramente le va a entender porque le está diciendo son, ¿verdad? Que se sabe que son varios de ellos. Pero, en realidad, la correcta pronunciación para hacerlo bien sería exagerando la S al final. Como le decía a Juan. Report. Just one. Assume my sis. Stop. ¿Verdad? Entonces, report. Se detiene. Si yo quiero decir varios, reports. Se va a ir un poquito más largo y se va a escuchar el S al final. Reports. Y el otro es report. Solo una. Entonces, let's be careful about that. But besides that, teacher of. Pero aparte de eso, ¿verdad? Buen trabajo. Anyone else who would like to participate? ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Nadie más? Okay, then. Thank you to the ones that participated, right? And the ones that didn't participate, you will get your turn. Y los que no participaron van a tener su momento, ¿verdad? Para participar. All right, then. So, questions so far about this or we are good. ¿Preguntas acerca de esto? ¿Estamos bien? All good? All fine. All right, then. So, let's see. This is what we had for today, right? It says, listen to the teacher, read the conversation, then practice with a partner. Of course, we are going to practice, right? Si vamos a practicar, en este caso, and you are going to go to the groups. Y van a ir a los grupos, ¿verdad? So, we got Sofia and Mario. So, if you hear right, it says Sofia, claramente. Si tenemos la, ¿verdad? Lo que es el acento en la i. El americano o el inglés no se lo va a pronunciar, solo le va a decir Sofia, ¿verdad? Sofia. Entonces, hardly, hardly, they will try to say Sofia, right? Like we say it like that. So, most likely they will say Sofia. So, that's why I say Sofia, right? So, don't get offended by that. They are trying to speak Spanish and some Spanish names are not easy at all, right? So, like my second name, it's most likely impossible to pronounce. So, people, they are not able to pronounce it. So, it's not fine. So, let's see, right? Let's verify this dialogue. We had Sofia and Mario. Let's see. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important, right? Great. It is very important. Let me do it once again, right? For the second time. What do you do every day morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Questions so far about the pronunciation or if you want me to repeat it all over again, right? Or if you have any questions regarding to vocabulary or pronunciation. Ustedes me indican. Quieren que se los repita una vez más. Si tienen preguntas acerca del vocabulario de la pronunciación, vamos por ellas. Ustedes me indican. I'm here for you waiting. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien con el diálogo? Una vez más, por favor. Sure. Here we have, right? What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. So, questions regarding to the pronunciation or the vocabulary that you might have. Preguntas acerca de la pronunciación o del vocabulario que ustedes tengan. lacking a lot of preguntas. Hold on. What do you not do? Ok. Wait okay oh, what do you not do. Please feel free to ask any type of question. no questions no questions no did you no you're sure all right so if you are sure that's wonderful then this is estamos bien eso pues vamos con lo siguiente i'm gonna send you to the rooms right i'm gonna give you five minutes los voy a enviar a los rooms o en este caso los breakup rooms les doy cinco minutos so you can practice with a partner para que puedan practicar con una pareja el diálogo es bastante cortito de hecho um for instance right if you have your virtual platform already active you can check it on the virtual manual and if it is not i'm gonna send you a picture let me stop sharing i'm gonna send it to you the picture and we are gonna go to the groups please let me know if you were able to see the picture if it is clear if it is not blurry por favor déjame saber si pueden ver la 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 lo que es la fotografía en el grupo de whatsapp si está clara si no está demasiado opaca oscura se ve bien se ve bien ok se ve bien muchas gracias y no no se lo enviaron al correo jorge no ahorita revisa si no ahorita mira ahorita se lo mando aquí el chat del grupo trate de unirse el chat del grupo perdón en el chat de aquí de zoom el general a trate de unirse por ese medio y si logra checar su email también no hay ningún problema miren perdónenme si se me traba así como que la lengua me traba a veces when i switch to spanish i don't know why no sé por qué este voy a intentar que mis palabras en español tengan coherencia así que en traducirles a ustedes lo que estamos diciendo si se logró unir ah there we go some people are joining yes se la voy a reenviar verdad entonces así para los que están uniéndose la reciban de igual manera so let's see ready then listos entonces yes so i'm gonna open up the rooms go ahead and join them practice with your partner and you got five minutes starting now ustedes tienen cinco minutos empezando ahorita verdad una hacia el grupo y practique con una pareja go for it all right all right go for it guadalupe can you join to the group se va a poder unir al grupo guadalupe 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 okay 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 morning i check my email and i fall clean for the rest of the morning what about you i have to read a weekly report and often a meeting i also have to organizing meetings every two mondays how often do you check your email do you check it every day yes i do actually actually i check i check it once or twice wait it's very important thank you thank you guys for practicing gracias señoritos por practicar you got eric as well please join to the group i try to practice with him tienen a eric también así que son un trío traten de unir a eric para que puedan ok ok la palabra que estaban pronunciando la última que pronuncia mario es actually 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 donde dice once 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 oh that one the one that sounds like once it's once once it's once tengo dudas en el tercero de sofia dice i have to read a weekly 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 report en a a a thing a a a meeting a meeting a meeting also have to y a como se pronuncia organize 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 ok organize 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 another one that you may have otra que ustedes tengan no at the moment no no alright so continue practice i'll go with one of your por favor unan a amarito perdona a eric unan a eric unan a eric please ok i'm mixed up names sorry thank you to i know teacher dina tengo duda con sofia en el tercer párrafo donde dice i have to read a weekly report and attend a meeting oh esa verdad la de weekly es bueno la pronunciación correcta es weekly 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 como que diga week y le agregue el i al final weekly weekly esa e se le va a convertir en una e i y va a decir report 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 y la otra y la otra en digas perdón en oh and attend 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 si así como está escrito la a la de la l y la de attend 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 y sería meeting dicho no no meeting porque si usted me dice meeting ese ese meeting es en este caso como personas que se están reuniendo para algo político ok meeting 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 all right meeting y luego sería i also i also i also i also 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 yes i also have to organ y organizar or organize 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 meetings 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 every every two mondays exactly yes uh-huh uh-huh how often do you check your email your email 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 yes do you check it every day uh-huh y con la otra que tengo duda que donde dice yes i do actuality i check in once que significa eso once or twice una o dos veces al día ah ok once or twice yes ok ok gracias teacher Bueno ¿Alguna otra pregunta que tengo? No, solamente esas Solamente All right So let me Llamar Miren y vuelvo a entrar aquí Había entrado Sorry about that You finished Si terminan Yes Okay Good job So I'm going to give you One minute more So if you want to You may be able to make friends Si ustedes gustan Pueden hacer amigos Just asking How are you and everything So I'm going to try to see The other ones Let me check the other ones My emails I check my emails And I call clients For the rest of the morning What about you? I have to read weekly reports And after I'm meeting I also have To your organized meeting Every two Monday Who often Do you check During May Do you check It every day? Yes I do actually I check it once Or twice a day Oh once again This one goes Into my face This is crazy I hate the backgrounds I'm almost on the backgrounds Yeah I don't like them That's my house As you may be able to see Right? This is my house And the background Not my house I picture of me When I was a kid So let's see You were able to practice Si pudieron practicar con su compañero Compañera Yes Some of you were in a group Right? So yeah We are a tiny group today I used to have like a 2021 Up to 23 So for me This is a tiny group Right? So but that's better Because I will be able To keep an eye on everyone So let's see Right? In some of you I was able to hear Some of you To some others I didn't Being honest So here Right? These words Seems to be that These ones The ones that are involved Are the ones That were giving you A little bit of complication Right? So let's see This one Right? This word In this case This one is Organize 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 Right? If you have any Little problem Given the pronunciation Of this one Just remember Report 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 Right? So and then You say it together Report 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 Right? So this one We got Week And Lee Right? So Week Lee Weekly 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 Right? So you join it And then The other one That was giving you A little bit of Problem was this one Actually 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 You will be able To hear that It sounds like If something Is in the middle Is this one The U And the A So it's that Sound So it's Actually 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 Right? So Just It will be The pronunciation And then you go Straight to the word Weekly 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 Right? So you got it En esta Recuerden que A veces La E No se pronuncia Como una E En español Sino que se pronuncia Como una I ¿Verdad? La I de puntito La latina Entonces Este es uno De los casos Si a usted Le da problema Divida la palabra Esta es Re Y esta palabra Es port Right? Report Entonces Usted la junta De nuevo Y dice Report Report Y ya se va Toda Esta es Attend 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 Como en Attendance ¿Verdad? Ok La está sacando Pues Trata de Mantenerse Lo más posible ¿Verdad? Guadalupe Traten de Mantenerse Lo más posible It's not me No soy yo Quien chequea Los minutos En Zoom ¿Verdad? Porque yo Solamente Intento Pasarle la lista A todos Y que todos Estén presentes Pero es Administración Que les chequea Los minutos Conectados Como le digo Para mí Es mejor Tener un par De minutos A tener un cero Completo ¿Verdad? Que eso sí Es un problema Porque ahí Quiere decir Aquí no hay nada Entonces Just try it Pero esa es Mi opinión Personal ¿Verdad? Obviamente Así que Usted ¿Verdad? Si tiene algún Problem O ya no se puede Conectar Pues No There is no Problem Right? We cannot Fight In games Things That we cannot Change No vamos a poder Pelear con cosas Que de verdad Al momento No tienen una solución Así que Just try to be Connected as much As you can Intentamos estar conectados Tanto como le sea Posible For your own benefit Para su propio beneficio So let's see We were going On a 10 Right? A 10 Eso sí se pronuncia Tal cual A 10 A 10 Como pueden oír Tenemos una A Tenemos una E La N Y la D A 10 A 10 A 10 Y ahí termina Hablábamos de la siguiente Organize Right? Organize 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 Right? En este caso La I Tenemos una pronunciación De la I Ahí Lo que duele Organize Organize Y la última Que pues no está en negrita Pero sí estaba dando Un poco de problema Es Actually 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 ¿Verdad? Y estos dos Once or twice Esto es uno Y esto es dos ¿Verdad? Una o dos veces Eso es lo que quiere decir A veces ¿Verdad? Para no decir One or two times ¿Verdad? En este caso Estas palabras Son hechas Para eso Para decir Cuántas veces Se repite ¿Verdad? Once or twice Una o dos veces ¿Verdad? O dos veces Se repite la situación Así que eso Significa Uno o dos Do you got any questions Regarding to this? ¿Quieren ustedes Preguntas acerca de esto? Teacher Is client Or client Which one? I'm sorry ¿Cuál de todas? Perdón This one Yes Ok These ones Will be Clients 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 El client Es más Para personas Que son De los altos ejecutivos De una compañía Entonces Ese es el client Un alto ejecutivo Una persona Como nosotros ¿Verdad? Que si no fuéramos Por decirlo así El dueño de ti Es el client ¿Verdad? Yo No tengo nada Que ver contigo Nomás un contrato De internet Entonces yo soy El customer Entonces Soy el consumer De ese producto Soy el que consume El producto So Aquí A lo que yo entiendo ¿Verdad? Lo que se puede entender Es que esta persona Habla con alguno De los altos mandos ¿Verdad? De lo que es Con los clients ¿Verdad? Y si fueran Personas Literalmente Consumidores Como nosotros O consumidores De negocios Serían Customers ¿Verdad? Either A customer In residential services Or a customer In business services So That would be The division Entonces tenemos Consumidores O clientes ¿Verdad? Que nosotros Es lo que llamamos Clientes a nuestro español Que son Del área residencial Like me ¿Verdad? Y otros clientes Que son del área De negocios ¿Verdad? Como el área De negocios Teacher Las personas Aquellas que tienen Pues puede decirse Una pequeña tienda De alguna variedad O algo Y poseen Un point of sales Que es el post ¿Verdad? Este Donde pasamos la tarjeta Para decirlo así ¿Verdad? Entonces todas estas personas Son consideradas Como pequeños negociantes O pequeño business Y ya los más grandes ¿Verdad? Como empresas Que necesitan Ellos también Son business Que serían negocios Así que Según este diálogo Ella habla O él ¿Verdad? Habla con los altos mandos Y probablemente Otras personas Se encarguen De hablar Directamente Con las personas Que consumen En el servicio Así que esa sería Como la división ¿Verdad? Para que Tengan ustedes Un poco en claro Realmente Que es un cliente Y que Que es un client Y que es un customer ¿Verdad? Porque las dos palabras Son diferentes Más en nuestro español Parece ser Que son lo mismo Pero en inglés They don't So Questions So far Preguntas Que ustedes Tengan hasta acá Questions No questions All good All fine So let's continue Then Déjeme abrir Un pizarrón Por acá Aquí está el manual Hoy en anoche Se los mando Así le va a aparecer So I wish to have A wiper You know Se va a tener Una pizarra It will be easier For me So This one Is going to be My wiper So Regarding The simple Present What do you Remember In the terms Of sentences Concerniente El presente Simple ¿Qué es lo que Ustedes recuerdan En términos De lo que es Oraciones? Déjenme Stop sharing Because I want To scan This situation Voy a dejar De compartir Un momentito Solamente Quiero escuchar Sus opiniones Cuéntame Afirmative Sentences For example All right Give me One Afirmative Sentence I play Soccer I play Soccer All right Thank you Ok Ok Alguien más Si quiero Convertir La oración De Jorge A negativa ¿Cómo la diría A alguno De ustedes? Cuénteme I don't Play soccer I don't Play soccer Reach out So if I want To do It Into A question Do you Play soccer Ok Thank You If I want To get The Affirmative Answer Yes I play Soccer Yes I play Soccer All right But just I want To get The Yes No Question La Si O No Pregunta La Directamente Solo La Respuesta De La Si No Pregunta ¿Cómo Sería? Yes I do Good Job Excellent Thank You Buen Trabajo Bien Hecho All right So I want To get A WH Question Do you Study Why What Who Where When All right Directly To the Sentence That We Are Studying Directamente De la Pregunta Que Estamos Nosotros Estudiendo ¿Cuál Sería La WH Question? Can You Do You Do You Play Soccer That It Would Be Like A Kind Of A Just No Question Eso Me Sería Como Una Si O No Pregunta Do You Play Soccer Y Cual Sería La WH Question For Example When Do You Play Soccer Oh When Do You Play Soccer Right Damn Thank You So And When Do You Play Soccer Give Me The Answer I Play Soccer On Sunday I Play Soccer On Sundays All Right Good Job Thank You Bien Hecho Muy Bien So Did You Study The Whole What It Will Be This Did You Study All The Personal Nouns Right Regarding To The Simple Present Tense Estudiano Todos Los Pronombres Personales Concernientes Al Presente Simple It Will Be Just The First Person I Do We And They Only Those Ones So Eso Estudiano El And Day O Estudiano Algunos Otros The Possessive Pronouns You Study The Possessive Pronouns Yes Those Ones Will Help Us But For A Different Terms Or A Different Reason Right Okay En En Prenombres Personales Concerniente Al Presente Simple Ustedes Por Ejemplo Estudiaron El He She And It O Allí Se Quedaron Solamente Con El I You We And Day He She It Too He She It Too Okay What Do You Know About The He She And It I'm Just Scanning Because I Don't Want To Run Into Something And We Are Going To Be Lost Solamente Estoy Verificando Por Acá Que Es Lo Que Tenemos Que Es Lo Que No Tenemos Para Yo Poder Tomar Acciones Sobre Eso Y No Irme Directamente A Todo Para No Perder A Nadio No No Queremos Perder Aquí Queremos Estar Bien So En Terminos Del He She And It Que Fue Lo Que Estudiamos En Esa Parte For Example When I Talk About The Third Person I Changed The Verbs I Aggregate Es Or Es All Right Es Es So The Spelling Rules So All The Spelling Rules Were Done Todas Reglas Del Spelling Si Las Estudiamos O No Spelling Yes Spelling Spelling Is The Way That We Write It Down Everything Right Spelling Sería La Manera En La Que Nos Escribimos Todo Se Laman Spelling Rules Porque De Esa Manera Nos Vamos A Escribir Los Verbos Cuando Hacemos Algún Cambio Entonces Por Eso Se Laman Así Spelling En Realidad El Verbo Es Deletrear Deletrear Perdón How do you spell Your name For Example M A R T H A Y Si Quiere Darle Más Referencia A La Persona You Can Do It Fonetically Si Le Quiere Dar Más Referencia A La Persona Lo Puede Hacer Fonético Entonces Usted Le Agrega Una Palabra De Referencia A Cada Una De Las Letras Que Usted Está Letreando N N N Mary A Apple R Richard T Tom H House And A Apple Once Again Entonces Ya la persona Asocia Esta palabra Y Esta palabra Va a ser Cuando Hay Alguna palabra Complicada Puede Hacer El Spelling Phonetically Right It Can Be Either Phonetically With Regular Words Or It Can Be Phonetically With The Army Alphabet Right Entonces Puede Hacer Con Una Palabra Regular O Puede Ser Con El Alfabeto Militar ¿Verdad? Alfa Romeo Tango Foxtrotx Etc Sierra Lima Pueden Ustedes Utilizar El Alfabeto Militar ¿Verdad? Si Ustedes Así Lo Gustan Muchas Personas Lo Hacen La Mayoría De Personas Prefieren Eso Como Que Es Un Poquito Más Que La Persona Entiende Entonces Puede Decir ¿Verdad? Para La Alfa ¿Verdad? Si Es Una S Puede Decir Sierra Si Es Una T Puede Decir Tango Una L Es Lima La F Es Foxtrotx La D Es Delta Entonces Muchas Muchas Personas Lo Utilizan Así Que Si Ustedes Quieren Hacer Un Espelling Phonético Pueden Hacerlo Para Que La Persona Comprenda Cómo Es La Palabra Si Es Difícil De Escribir Enseñaron Eso Entonces We Are Going To Just A Quick Recap Regarding To The Simple Present Tense So On Simple Present Tense I Will Show You A Different Slide Into The Moment Once The Moment Comes I Will Add The Slide Into Your Presentation So This One I Wish You Can Remember This Or You Can Keep It On Your Mind Or In Your Notes Whatever You Want To This Will Be The Simple Present Tense That We Can Use For We Got Habits We Got Through In The Present We Got Future Timetables Scheduled And General Facts That Are Considered Just Only Truth So This One Habits Habits Is Everything That We Do Like Our Daily Routine I Take My Coffee And I Go To Work I Take A Pass And Everything Something Which Is Repeated 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 All Over Again True In The Present So This Will Be Something That We Do For Example I Work As So That Is True In The Present It Happening Right Now Will Happen Tomorrow Which Is Going To Be Our Present Once It Comes And So On So That One It Will Be A True General Fact And Truth So The General Facts For Example The Air Is Not Flat We Already Know That It Is Just Around That Looks Like A Ball The Sun Races In The East That Something That Happens Every Day And Won't Change The Water Boils At 100 Degrees Centigrees Right So In This Case That Is Something That We Already Know Since The School And So On Future I'm Sorry And Timetables Schedule So Whenever We Have Something In The Future We Have Already Something Scheduled We Can Go Ahead And Say In The Present For Example My Train Arrives Tomorrow True Right It Can Arrive Tomorrow The Flight To Paris We Flight To Paris On Monday Classes Begin Next Week Right So If It Will Be Something That Is Already Done Right That You Already Know The Schedule You Can Use Simple Present To Express On So Que Tenemos Acá El Presente Simple Deseo Que Esto Ustedes Lo Mantengan En Sus Notas O En Al Verdad Si Ustedes Quieren Fotografía Go Pueden Hacerlo Que Es Esto Estos Son Los Usos Recurrentes Del Presente Simple Son Hábitos Verdad Son Verdades En El Presente Son Hechos En General Y Verdades Que Tenemos Se Puedo Utilizar Para El Futuro Verdad Lo Que Son Timetables En Este Caso Que Son Tablas Del Tiempo Verdad La Tabla Que Nosotros Hacemos Para Calendalizar Actividades O Algún Horario En Específico Verdad Que Se Cumple Al Pie De La Letra Como Horario De Trabajo Eso Sería Pues Ya Literalmente Algo Que Hacemos Los Hábitos Como Ustedes Saben La Palabra Bien Lo Dice Es Un Hábito Nosotros Hacemos Todos Los Días Nos Bañamos Nos Levantamos Nos Cambiamos Etcétera Todas esas Actividades Tomamos El Bus Tomamos Café Volvemos Tomar Café Y Nos Regresamos A La Casita Ahora Tenemos Acá Verdades En El Presente ¿Cuáles Son Las Verdades En El Presente La Verdad Es En El Presente Es De Que Nosotros Trabajamos Todos Trabajamos Esa 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 Verdad En El Presente Ahora Que Es Jueves Y También Va A Ser Mañana Que Va A Ser El Viernes Va A Ser Nuestro Presente Hechos En General ¿Cuáles Son Los Hechos En General Verdad O Verdades En Este Caso Los Hechos En General Y La Verdades Son Como Por Ejemplo Esta La Tierra No Es Plana Todos Sabemos Que La Tierra Es Redonda O Al Menos Es Lo Que Nos Han En En El Sol Se Levanta En El Este Va A Cambiar No A Menos Que Algo Pase Probablemente Algún Día El Agua Hierve A Cien Grados Eso Pues Nos Lo Enseñaron En La Escuela Incluso Ponían En Su Termómetro Los Maestros ¿Verdad? We Were Still Going To The Lab We Say Right Nosotros Bueno En Mi Tiempo De Estudio Íbamos Algo Que Llamaban Laboratorio Hoy No Sé Cómo Lo Llaman Actualmente Eh Lo Que Es El Futuro ¿Verdad? Tablas Del Tiempo O Horarios Estas Tablas De Tiempo Son Cosas Que Están Literalmente Calendarizadas ¿Verdad? Es Como Un Cronograma Que Nosotros Le Llamamos Y Los Horarios Pues Ya Literalmente Es Un Horario De Estudio Un Horario De Trabajo O Un Horario De Alguna Actividad Que Se Tenga Entonces Esto Lo Podemos Utilizar En El Presente Simple Si En El Presente Simple Se Utiliza Como Ustedes Pueden Ver Hay Tres Volaciones Allí Dice El Tren Llega Mañana ¿Verdad? Volamos A París El Lunes Las Clases Empiezan La Siguiente Semana Entonces Como Pueden Ver Tenemos Un Día Que Es Lunes Tenemos El Día De Mañana ¿Verdad? Que Todavía No Ha Llegado Y Tenemos La Siguiente Semana Y Fecha Si O Si Llegue O No Llegue A La Persona Interesada Eso Va A Pasar ¿Verdad? Así Que Es Por Esa Razón Que Se Utiliza De Esa Manera Se Utiliza El Presente Simple Y Es Así Como Nosotros Lo Podemos Reconocer En El Momento Que Ustedes Lleguen A Ver Un Mix De Tiempos ¿Verdad? Do you Got Any Question? ¿Tienen Ustedes Alguna Pregunta? Got Questions ¿Tienen Preguntas? No All Good All Fine Estamos Bien Entonces Yes Ok So Let's Do A Quick Recap Vamos A Hacer Un Pequeño Repaso Entonces So Everything Can Be Clear Right So Everything Can Be Clear So We Are Going To Go Affirmative Right Yes Affirmative Sentences In The Affirmative Sentences You Are Going To Have A Subject Right Subject Plus The Verb Right Plus The Complement Plus The Point At The End So That's What You Are Going To Have In A Sentence We Already Know This Personal Renounce Right Yeah Yeah Conocemos Estos Pronomes Personales Un Go To Déjame hacerles acá las oraciones. Read, 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 read. I'm going to place T over here. Right? So we can be a little bit healthy. So here we go. Right? This is what we have. Or this is going to be your part. You are going to always have a subject, a verb plus the complement plus the point. So you already know these type of adjectives, which they are I, you, we, and they. So these ones, all of them are on the simple present tense. So your verb doesn't solve for any type of change. Right? So let's pretend, let's imagine that I'm going to just copy and paste this. Right? So I can do the rest of the personal pronouns. And we are going to have he. Right? We are going to have she. And we are going to have Mr. It. Right? So here, right, it says, or the rule said that all the third person in the simple present tense, they are going to be added. The S at the end. That happens here. Right? That's like the general rule that we have for the simple present. Of course, it will depend on the birth or the type of birth that you have. So it's going to be changed or it's going to change. Right? Oh, my gosh. Oh, God. This thing. Okay. There we go. So you add the S at the end so you can denotate that you are talking about simple present tense. Right? This is just only happening in the simple present tense in the third person singular. He, she, and it. Right? So you got to add the S. Besides that, your parent is going to be always the same. Remember, personal pronouns are the only ones that substitute a noun or a name. So instead of having he right in here, we can have, for example, Peter. Right? Peter. We can have Peter. Right? Instead of having he, or we can have, instead of having she, we can have, um, let's see. Steen, for example. Right? So you can have different names or different nouns. Right? So it, um, it's just only for things or animals. Right? Of course, no one is going to write a letter. This is just for example. Uh, we are not going to substitute it. Right? So, and so on. All of the personal pronouns can be substitute, except for I. Right? Because it is giving me the direction that is me, the one that is being affected due to the situation. Or the one that the verb is modifying. So, ¿qué tenemos acá? Tenemos oraciones afirmativas. Ustedes siempre van a tener este mismo patrón para cualquier cosa. ¿Verdad? Para cualquier tiempo, prácticamente. Van a tener un sujeto, un verbo, un complemento y no olviden poner el punto y final. ¿Verdad? Denotando que su oración ha terminado. Dentro de los pronombres personales tenemos a ellos, ¿Verdad? I, you, we, and they. Como ustedes se pueden fijar, estos no tienen ningún cambio o alguna alteración dentro del verbo. Ellos quedan igual, pero es el caso único. Caso contrario, si usted llegara a tener, ¿Verdad? Lo que es una tercera persona singular, usted tiene que hacer un cambio. Y el cambio dice, o la regla dice que literalmente es solamente el verbo el que recibe el cambio. Usted le agrega es, usted le agrega es, o usted le puede agregar ies, dependiendo lo que usted tenga en cuestión de verbo. Ahora bien, los pronombres personales. Pronombres personales, como bien su palabra lo dice, sustituyen un nombre. Que pueden sustituir cosas con un nombre propio. Algún país, ¿Verdad? Alguna persona. Tenemos el ejemplo acá de he and she. Si yo hablando de he, estaría hablando de Peter, ¿Verdad? En lugar de poner he, podría poner Peter. Ya no necesitaría poner, pues en este caso, el he. Si quiero hablar de Christine, yo puedo decir Christine, y dejaría el nombre de Christine. Ahora bien, dejando los nombres, no quiere decir que yo voy a cambiar el verbo. No. El verbo toda la vida le va a permanecer igual. ¿Verdad? Que sería con la S al final, o la regla que usted le tendría que aplicar. Ahora bien, lo único que hace el pronombre personal es que me ayuda a no seguir repitiendo el nombre de Cristina cada rato, ¿Verdad? Entonces, yo digo, Christine, check the emails, and she attend to meetings. ¿Verdad? And she attends to meetings. Entonces, Cristina chequea los emails y se va a los, ¿Verdad? En este caso, meetings, que serían las reuniones. Entonces, eso es lo único que hace un pronombre personal. Me ayuda a no estar repitiendo el nombre de la persona de la que yo estoy hablando una y otra vez, sino que lo sustituye y ya sabemos que estamos hablando de Christine, de Pedro, en este caso, ¿Verdad? De algún equipo. En este caso, de una segunda persona, ¿Verdad? Que tal vez no está presente en mi conversación. So, this one, it's gonna be like a quick recap, right? Esto sería como un pequeño repaso. ¿Tienen ustedes preguntas concerniente a las reglas de spelling o todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Con las reglas de spelling? ¿Y las terceras personas singulares? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿no? no hay ningún problema en esa situación Pins dice eso como ya practicamos tomorrow we will do this we are going to do some adverse of frequency, vamos a hacerlo adverbios de frecuencia the adverse of frequency as the word says it tells us how frequently or well how many times, right, in this case an action is repeated the percentages there being honest with you are given it like just like the person that was doing the image, right they are not always in that way, you give it the percentage that you feel or you fix it up your adverse frequency in the way that you want ¿qué tenemos acá? tenemos los adverbios de frecuencia ¿verdad? los adverbios de frecuencia ¿con qué tantas veces? ¿verdad? ¿qué tantas veces se repite una oración? concerniente a los porcentajes los porcentajes no siempre son así ¿por qué razón? porque el adverbio de frecuencia puede encajar de la manera que usted así lo desee dentro de su oración ¿verdad? no necesariamente occasionally va a ser el 30% probablemente para usted occasionally sea un 60% de las situaciones ¿verdad? entonces literally right they are just only approximate they are not it is what it is, right just approximate numbers because you can fix the adverbio de frecuencia as much as you can entonces acá solamente están aproximados porque no es que usted vaya a decir así es, así es no, es solamente un aproximado porque usted le da la importancia del adverbio de frecuencia ¿qué tanto usted así desee? right so we got these ones right we got always usually normally generally often frequently sometimes occasionally seldom hardly ever rarely never never always usually normally generally often frequently sometimes occasionally seldom hardly ever rarely never right once again so you can repeat it if you want to always usually normally generally always often often frequently sometimes occasionally occasionally seldom hardly ever rarely never right you can find often or often uh depending on the situation both of the pronunciations are fine there is not any problem so some people pronounce often often as I do right and some people pronounce often right so it's okay there is not any difference it's the same so ¿qué tenemos acá? tenemos los adverbios de frecuencia concerniente a ese adverbio de frecuencia ¿verdad? pueden encontrar dos pronunciaciones las que yo le hago pues que es often that often o puede encontrar la otra que es often ambas son correctas no hay ningún problema ambas se entienden solamente es una división que se hace ¿verdad? realmente no es que una sea americana ni que la otra sea pues en este caso británica no tampoco no es eso es solamente que pues en algunos lados o en algunos estados es often y en otros es often al final es lo mismo como usted me lo pronuncia that's fine siempre y cuando no me diga otra pronunciación no hay ningún problema puede ser often or often ¿verdad? usted decide so as always we got the 100% usually got to 90 right normally and generally got the 80 often and frequently got the 70 50 got 50 got sometimes 30 occasionally the 10 is seldom 5% right hardly ever rarely and the 0% which is never right so the only ones that are going to stand on the position right it's always and never after always you can arrange them in the way that you want you can see what are the ones that are going to keep in the position right they are going to always and never right they are going to always always and never 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 they are going to keep in the head the other the last one after they you can arreglar like you want or give the percentage that you think the importance that you think that you might have questions that you might have preguntas que ustedes tengan gracias gracias eh vamos a ver quienes no nos contestaron a la primera verdad in the meantime got questions en el medio tiempo tienen preguntas welcome the meaning of seldom daddy will be your question all right sure let me give it to you let me just one second because they got most likely the same one and it's difficult right so in seldom iri will be basically in our Spanish the one that we say casi nunca verdad casi nunca eh nuestro buen español latino verdad eh podría ser también raramente verdad usted lo puede utilizar como raramente ah hay otro que quizás ah pues sería más como el español de España verdad que sería escasamente verdad usted escoge ah la verdad es que yo diría casi nunca verdad nuestro buen español pero ustedes escogen cual es el que más les parece verdad so um someone is moving here around okay uh let's see Dulcia Hernández Sanchez Dulcia you're here no she's not here uh we got Gabriel de Odanes Pérez Gabriel no either right uh Juan Montes Escobar no he's not here Mauricio Velasquez no no not here no not here Osvaldo Tuba García not here either and we got Tania Moreno Amaya no here either okay So they are not here today, probably tomorrow. So there we go, right? Here, any other question that you might have? You don't ask me. Hardly, either and hardly is similar to seldom. Rarely. Yes, hardly and hardly ever. Hardly ever. Yes. The meaning. You want to get the meaning? Yes, it's similar to seldom. We can say that probably yes. I would say that we can just give it the translation like muy pocas veces. Muy pocas veces. Si casi es lo mismo, verdad? Pero si ustedes realmente quieren hacerle una división, puede decir casi nunca en el seldom y en el hardly ever pocas veces, verdad? Porque como todos tienen el mismo, casi los mismos meanings al español, verdad? Eh, puede que ustedes lo encuentren así dentro de la, del Mr. Translator, que lo sabe todo, verdad? Ustedes ya saben cuál es el buscador que lo sabe todo. Yo sé que sí. Y es posible que le vaya a dar uno o dos, ah, translations para tener, para asegurarnos que hay una traducción, pues, buena, debe de ser un traductor al contexto. ¿Por qué al contexto? Porque, eh, dentro del inglés hay muchas palabras que al buen español se traducen una que otra y la otra que son iguales. Entonces, eh, pues, ahí depende de lo que usted quiera expresar, verdad? Por eso yo les recomiendo un traductor a contexto porque ahí va a darle varias definición, varias definiciones, perdón, varias, eh, varias traducciones de la misma palabra para que usted la pueda adaptar o acomodar como usted lo desee. Porque, por ejemplo, rarely sería poco frecuente. Entonces, eh, ya tenemos tres traducciones diferentes para ellos que dentro de otro traductor a usted le van a dar la misma. Entonces, por esa razón les decía que de usually para abajo ustedes los pueden mover tanto como usted quiera. Porque seldom puede ser que para usted sea el ochenta por ciento y hardly ever el setenta, verdad? Entonces, eh, ahí depende usted como lo, 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 lo arregle en su oración, verdad? ¿Qué tanta importancia se le va a dar? No sé si me explico en esa parte. Ok. So, aquí, verdad, estos son bastante especiales. Un adverbio no le va a modificar su tiempo verbal, verdad? Entonces, el tiempo verbal es una cosa y ya lo que vamos agregando dentro de nuestra oración es otra. El adverbio, su única función es decirnos. Este verbo, esta persona lo hace tantas veces, verdad? Esta acción que sería nuestro verbo. Entonces, en el caso, I always brush my teeth, nos está diciendo que siempre se cepillan los dientes, verdad? ¿Quién? En este caso, yo, dice ahí la, la, lo que es el ejemplo. Entonces, lo que hace su adverbio o lo que hacen estos en específico, verdad? Es solamente decirle que tantas veces se repite la acción. ¿Y cuál es la acción que usted tiene? Es el verbo en sí. Entonces, por lo tanto, me está diciendo cuántas veces se repite ese verbo. No le está cambiando su tiempo verbal porque puede que se topen con algún ejemplo si ustedes hacen su propia búsqueda en el pasado, verdad? Como un adverbio de frecuencia. Y así, pero, o sea, a mí me enseñaron que es en el presente simple. A mí me enseñaron que es en el presente simple. ¿Y cómo está esto en el pasado? No, sí se puede. ¿Por qué razón? Porque no tiene nada que ver dentro que esté en el pasado, sino que solamente le está diciendo cuántas veces esta acción tuvo una repetición en su momento en el pasado, verdad? Entonces, se pueden usar para lo que son los diferentes tiempos verbales que tenemos porque solamente nos dicen qué tanto se repitió algo, verdad? Esta acción se repitió todas estas veces o no se repitió todas estas veces, verdad? Entonces, de esa manera es como estarían funcionando los adverbios de frecuencia. Así que ustedes si lo ven en un pasado, en otro tiempo verbal, don't get afraid. Don't just look at it and say, what's this, right? No, no solo digan, y qué es esto, verdad? No, sino que realmente y lo que le está diciendo, cuántas veces se repitió. Guardé eso en su nota, verdad? Y ponga el adverbio de frecuencia me dice cuántas veces se repitió mi acción. Y eso es todo lo que va a ser. Así que vamos with the funny part, right? Vamos con la parte más divertida, right? Which is the arrangement of the sentences. Que es el arreglo de las oraciones with the adverse of frequency. But before that, we go into these questions that you might have. Preguntas que ustedes tengan antes de que nos metamos en esto. Preguntas? No preguntas? No preguntas? No, teacher. Okay. All right, then. Grace sit in with the phones, right? Agálenme un minuto. Estoy contestando a una de sus compañeras. Okay. All right, then. Agálenme un minuto. Cuando el teléfono dice fallar, falla. Normalmente, right? So, if there are no questions, let's say, let's verify here. The word order or the arrangement of the sentences. This one we are not going to touch it because it is in other tense that you are not seeing yet. So, here we have, we are going to have the subject, the adverse frequency, and the main verb in the simple present. What this means, right? Que significa esto? It means that I'm going to have my subject. I'm going to add something here, right? Which is extra plus. And I'm going to have the adverse odd frequency, right? That's what I'm going to have. Eh, que tengo acá, verdad? En las oraciones en el presente simple, dice que voy a tener el sujeto, el adverbio de frecuencia, el verbo y el complemento. Eso significa que en medio de mi sujeto y del verbo de acción, yo voy a tener el adverbio de frecuencia. So, I will say, I always, right? I always read reports, right? Y siempre leo los reportes. I'm going to leave it like this, because if I start moving up, I'm not going to finish. So, this one, right? You seldom check the emails. We write, we rarely write reports, right? We rarely write reports, right? We rarely write reports, right? We just make it up here, right? We occasionally drink tea. So, as you might see here, right? In the arrangement of your sentence, if you are on simple present tense, you are going to have the adverbio of frequency, and then the verb, which is mean that it's going to be between the subject and your verb. So, what do we have here, right? We have the adverbios of frequency, and as you can see in the examples, you can assign the adverbio of frequency as you consider it more pertinent. Dicho this, right? We have the adverbio of frequency, which is going to be in the subject, right? It's going to be in the middle of the subject and the verb. This will only happen in the present simple. So, in the present simple. Dichery aplica para las otras. Sí. Aplica para las otras también, verdad? Aplica para las siguientes. Let me check another one that we got. Sometimes. We are going to use sometimes, right? So, let's see. Sometimes. Right. Hardly ever. Y como pueden ver aquí, verdad, tenemos las oraciones en tercera persona. And same story, right? Within the verb and the complement. Between the verb and, I'm sorry, the personal pronoun or your subject, right? So, aquí tenemos la de la tercera persona. ¿Aplica la misma regla? Sí. Aplica la misma regla que va a ir en medio del sujeto y de su verbo, verdad? Ojo. El verbo no cambia. It always will have the S at the end. El verbo no le va a cambiar para nada. Siempre va a tener la S al final. Always, all the time, whenever you have an affirmative sentence. Cada vez que usted tenga una oración afirmativa en tercera persona, siempre, siempre va a llevar la S al final. If you have the auxiliary in the sentence, you don't have to use the S. That's the only way that you are going to erase it. And when this happens, it happens whenever you have negative and questions. That's the only way that we can have an auxiliary present. Entonces, ¿qué tenemos acá? Con lo que es los adverbios de frecuencia en las terceras personas, ¿toman el mismo lugar? Sí, toman el mismo lugar que el resto de los pronombres que tienen el pronombre personal, entre el pronombre personal y el verbo. Pero si usted se fija, el verbo nunca le va a cambiar. El verbo siempre le va a llevar la S aunque tenga un adverbio de frecuencia. La única manera que puede dejar de tener la S es con el auxiliar. Y las únicas dos ocasiones que eso pasa es en oraciones negativas y en preguntas. ¿Verdad? Entonces, caso contrario, si usted no tiene alguna negatividad ni tampoco tiene una pregunta, siempre, siempre acuérdese de ponerle la S a su verbo. Siempre, siempre acuérdese de pronunciarle la S, ¿verdad? Porque yo le voy a entender de lo que me estaba hablando, pero no debe de ser así. Siempre tiene que pronunciarle la S a los verbos. Veamos. ¿Preguntas? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Así que lo estamos acabando. ¡Tiene casi que terminamos! it's missing a couple of minutes like two or less than that so um let's see any question in general that you haven't uh seen or any topic that you haven't seen that we are trying to get a study este algún comentario que ustedes tengan con respecto a este topic algo que no hayan visto verdad como están con ya con convertir las preguntas todos están bien sí preguntas negatividades all good all fine all good teacher todo claro todo claro ok el resto de la clase todo bien todo bien ok oh it helps all right espero que así sea pues ya casi nos vamos en i would like to ask a volunteer who likes to stay today y me gustaría pedir un voluntario a quien le gustaría quedarse el día de hoy who can quien puede you want to go on the list o quien en ese con la lista o quien en ese con la lista o quien en ese con la lista Ana She is the number one Ana, o sea, le tocaría quedarse el día de hoy Ana, you are here? Ok, está bien, teacher Bueno, gracias So, entonces, para mañana ¿Verdad? Para que vayamos No está la compañera, ¿verdad? No está el día de hoy Si en dado caso la compañera del número 2 no viene Le tocaría a Eric Is that fine? Si para mañana eso no pasa ¿Verdad? Le tocaría a usted, Eric All right, thank you So, let's wait for a couple of minutes Been a pleasure with you, right? Así es un placer estar con ustedes Anything that you need Or if you need any type of assistance With the exercise Let me know, give me up on WhatsApp, right? Anytime that you want If it is at 9, most likely I go to bed like around 11 So, you might write it down Si es en la noche, casi siempre voy a dormir como a las 11 Entonces, cualquier cosita después de las 11 va a ser contestada a primera hora el día siguiente ¿Verdad? Can be on weekends Yeah, can be on weekends You can write me down If I'm busy, I'll let you know Si estoy ocupada el fin de semana, le voy a dejar saber Pero siéntese libre, ¿verdad? De hacer cualquier pregunta, consulta, lo que necesites Siempre voy a estar para apoyarle El resto de la clase, ¿verdad? Me quedo con Ana El resto de la clase puede retirarse Pasen buenas noches, descansen Y take care of yourself Y cuídense mucho Thank you Nice Buenas noches Bye 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 Let's see We are gonna wait, Anita Vamos a esperar un ratito, Anita Ok, Chacha Bien, gracias Can I call you Anita? ¿La puedo llamar Anita? Si Yeah You know, my grandmother She passed away a few years ago Ella falleció hace un par de años And her name was Ana, right? Was Ana Just let me frame that she was Ana Julia, right? Ella es Ana Julia Yes She was the name Ana Lo siento mucho Oh, thank you Thank you It was a few years ago She died there in the United States In Los Angeles Unfortunately, she died alone Right There was no one there And we just only received the ashes From her, right? They sent it She She had already paid something For her funeral So The funeral at home Sended the ashes To here in Los Salvador Can you imagine that? Ella había pagado en su funeraria Fue cremada Y pagó que las ashes se vinieran para acá Que las cenizas vinieran para acá It was It was something crazy She lived there Since she was like a 21 or 22 years old Ella vivió allá quizás Desde como tenía los 20, 22 años No la pude ver al final No, we couldn't Fíjese que sí Bueno, tuvimos una video call Verdad Desafortunadamente Yo no tuve la Como la Just thinking, right? Que podía grabarla o algo así Para verla por último Aunque en realidad El estado de ella No era muy bueno En ese momento That we got to video call So It was a real She was in a real bad situation She got diabetes, right? So ella tenía diabetes And some other things She was really old Ella estaba algo mayor But the only thing That I was feeling In my heart That she died alone Ella murió sola Prácticamente Because there was No one else there My dad was here Her daughter Ella no se llevaba También con mi tía Oh, you get a pet Tienen un perrito Tengo tres Tres Oh, we got three Tres They are big, medium Or small Son grandes Son pequeños Son pequeños Dos varones Y una niña Oh They are beautiful Son bonitos Aquí está peleando Oh, my God They want attention Queden a tensión ¿Usted no tiene? No Because No, no tengo Porque aquí Casi no paso Pasa sola En la casa Entonces No es conveniente Sí Los perritos Necesitan compañía Entonces Ellas necesitan Sentir A una persona En la casa Entonces siento Que en algún momento Se me puede Pues se va a deprimir No va a querer comer Y se me va a morir Voy a sentir Eso Por eso Por esa razón Necesitan bastante atención Y cuidado Nada más que toda la atención Porque ellos están cerca de los humanos Los gatos casi no Los gatos Son más independientes Son más independientes Sí Pero igual también Sí Gatos tampoco Manten Gatos No Se me fue Se fue Se fue Se le escapó Se escapó Porque Lo que pasaba Es de que Bueno Ese gato No vivía acá conmigo En esta casa Literal Sino que Desde chiquito Yo lo llevaba A la casa de mis papás Lo iba a dejar Entonces Se encariñó mucho Con mi hermana Por último Allá quedó Porque Mi hermana Es así bien lovely Ella lo miraba Y lo agarraba Y decía Sí Ella era bastante Tender Era bastante cariñosa Con él Y lo mimaba Bastante La cosa es que El gato creció Al punto que quería Dormir con ella Se le subía a la cama Cuando estaba dormida Y ella despertaba Y el gato Casi Amanecía Y amanecía con ella Cómo hacía Para meterse A saber Pero un día Ella molesta Lo nalguió Y lo sacó Del cuarto Cuando eso pasó El gato Le orinó A la computadora Como que sabe ¿Verdad? Sí Le orinó A la PC Directamente Fue a la PC De ella Porque a veces Mantengo mi PC En la casa De ellos Y a la mía No le pasó nada Directamente Fue a la que Ella ocupaba Y de hecho Se llevó También Bueno no se llevó Sino que Se orinó Sobre una pantalla Del televisor La pantalla Del televisor Mi mamá estaba Pero enojadísima Por la pantalla Por la computadora Porque la computadora Había que reemplazarla Y zapo Así ¿Verdad? Porque ella lo estaba Ocupando Entonces Ese mismo fin de semana Que el gato hizo eso Ese mismo fin de semana Nos hemos ido A reemplazar la computadora O sea Comprar una nueva Got it By payments Y la agarramos Por pagos Pero sí Ese día Que ella se dio cuenta El gato regresó Y mi hermana Le dio Después de que le dio Ya no vuelve a llegar No vuelve Uy chica Yeah He's mad Es tío Se arrepiente Su hermana No se arrepiente ¿Cómo no? Porque lo quiere mucho Tiene Muchas fotos Con él Ella le tomaba Se tomaba fotos Con él Le tomaba fotos A él Y ella andaba Que no sé qué Si ella se levantaba El gato ahí Se levantaba Y se iba A la par de ella Estaba ella haciendo algo Ahí estaba el gato A la par de ella El veterinario Dijo que estaba enamorado Dijo Quizás Se fue a seguir Una gatita Fíjese que hace poco Encontré dos en la calle Dos bebecitos Entonces Los rescaté Y los di en adopción Los bañé Y los di en adopción Ay Qué lindo No podía dejarlos ahí Más que fue El sábado Estaba lloviendo Ay no De verdad Y si hubieran muerto Sí porque estaban Bien bebés Ni dientitos tenían Ay no Qué grosería No sé por qué Hacen eso Sí Sí Es increíble No sé por qué ¿Cómo se siente Cómo se siente Con la clase ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? Entonces yo anoté acá Que eso nos dice Cuántas veces Hacemos Cuántas veces Repite la acción No sé si eso está bien Sí Correcto Ajá Entonces ahí ya sería Como que yo Aprender a conjugarlos Con Con el presente Simple ¿Verdad? Sí Por el momento Porque es el tiempo Que van a estar viendo En realidad Lo puede conjugar Con el pasado Y con el perfecto Si usted así lo desea No hay tanta necesidad De que De que Solamente sea el presente Simple ¿Verdad? No son marcadores De tiempo Ellos simple y sencillamente Como usted lo apuntó Le va a decir Cuántas veces Esa acción Se ha repetido Y acá Apunté yo Toda la imagen Ay Entonces yo con esto Yo con esto Repaso Mañana ¿Verdad? Porque Siempre Siempre que Del primer módulo Lo hace así A la clase La repasaba Al día siguiente Algo que no entendía Ajá Igual Este Aquí anoté Lo que usted nos escribió Ya agregando El sujeto Más el adverbio De frecuencia Más el verbo Y el complemento Y no olvidar el punto Y no olvidar el punto Sí Porque lo que sucede Es que al final Al final de todo el curso Siempre el objetivo De ustedes Debe de ser Tomar su TOIC ¿Verdad? En las cuatro En las cuatro Pues en los cuatro skills Y uno de los skills Es escribir Si a usted se le olvida El puntito De decir Aquí termina Mi párrafo Aquí termina Mi oración Le van a descontar Puntos Sale mal Sale mal La oración Correcto Sí De tener Mándeme Ahí solo ya sería Como repasar Un poco más Los adverbios De frecuencia Y le voy a hacer Un recap Mire No sé si por pena ¿Verdad? Porque en el último grupo Yo me afronté con eso Que They don't talk to me Ellos no me hablaban Eran principiantes Uno Y no me hablaban Y he tenido grupos De los que son Pero De los que hablan Un montón ¿Verdad? Preguntan y preguntan Y uno se siente mejor Yo me siento Más Con más energía De estar contestando ¿Verdad? Sí Pero acá No sé si será El mismo caso Si les da pena Que todos Porque Los chicos decían Sí ¿Verdad? Pero las chicas No las escuchaban Nadie me decía Sí Tania A veces me contestaba Yo es lo que le digo En mi punto de vista Me cuesta entender Mucho el inglés O lo que estaba hablando Y ahí trato Y a veces Como que Por miedo No respondo Porque yo Ajá Entonces yo Estaba viendo Los apuntes anteriores Cuando se estaba preguntando Del presente simple ¿Cuáles eran? Ay Yo lo estaba viendo Pero verdad Como que Claro Pero contesten Sí Contéstenme Miren Pena no sientan Porque todos nos equivocamos Y esa es la verdad Sí es cierto Que yo Yo pues acá Puedo estarles enseñando Puedo tener El título Que quiera tener Pero de igual manera Siempre voy a cometer errores ¿Verdad? Porque no soy un native speaker Para empezar O sea De igual manera Lo estoy aprendiendo Lo aprendí Como ustedes Lo están aprendiendo Así que No habría por qué Tener pena Así que si usted Tiene la respuesta Dígamela Gracias Dígamela sin pena Así que muchas gracias Por quedarse hoy Ana Le agradezco mucho Siéntase libre De retirarse Yo me voy a esperar Unos minutitos más Hasta que el video Llegue al Al size Que necesito Por el error Que tuve ¿Verdad? Así que usted A cenar voy Ay vaya pues Provecho Tranquila Cuídese mucho Gracias Igual feliz noche Bendiciones Adiós 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 Adiós